Ya la ves, nuevamente, es que esto es inevitable, pues suegra, mi suegra, para los que no han visto el capítulo de los porotos con mazamorra que hicimos la semana pasada, bueno, quedó la embarrada, ¿cierto? Y la gente, muy contenta, empezó a preguntar, me piropearon la suegra y todo lo demás, así que hoy día la tuve que invitar de nuevo a mi casa, que viene siempre a mi cocina, ¿cierto? A preparar ahora porotos, pero con pilco. Porotos con pilco. ¿Cuál es la diferencia, suegra amada, entre el poroto con mazamorra y el poroto con pilco? ¿Cuál es la diferencia que establece usted entre ambos platos? La única diferencia es que esta tiene poroto verde. Porotito verde. Y esto picadito. Picado. Nada de su lado. No va nada molido. Nada, nada. Y hay una diferencia en la textura, ¿cierto? No es tan a cuchara parada como el poroto con mazamorra. Bien calduito. Bien calduito. Pero tenemos prácticamente los mismos ingredientes a diferencia que aquí sumamos el poroto verde. Exacto. Yo te sugiero que si vas a ver este capítulo y no has visto el capítulo de porotos con mazamorra, veas primero el poroto con mazamorra y después veas este poroto de capítulo con pilco. Estamos presentando este poroto, ¿cierto? Esta vaina maravillosa de poroto granado. Mira Danielito, mira Felipito, mira suegra, qué maravilla. Este es un poroto de verano. En Sudamérica todavía no se sabe con exactitud la cantidad de porotos que tenemos porque eso es infinita. Y está lleno de porotos maravillosos. Este es un poroto fresco de verano que es alucinante. Y ya los tenemos acá. Mi suegra me dijo que teníamos que poner a cocinar acá cuatro tazas de porotos ya desgranados con aproximadamente dos litros de agua y dos hojitas de albahaca. Estos porotos llevan acá cocinándose diez minutos. Suegra, ya hirvió. En este momento le colocamos el zapallo, ¿cierto? El pimentón. El pimentón. Sí. Y... El zapallo. El zapallo. Tenemos un trocito de pimentón rojo, puede ser pimentón verde también, ¿cierto? Sí, el ideal es verde. El ideal es verde. Ahora tenemos rojo así que vamos a usar ese. Y acá tenemos dos tazas de zapallo camote picado en cubitos. Si te queda alguno triangular, no importa. Dale nomás. Y lo vamos a tapar y vamos a hacer el sofrito. Lo mismo que hicimos para los porotos con mazamorra. Lo tapamos, nos vamos a la cocina y en esta cocinilla empezamos a hacer el sofrito. Suegra, ¿podéis poner esa bollita aquí arriba? Perfecto, suegra. Aceitito, ¿cierto? Tome, suegra. Usted tiene el poder. Le pongo la cebollita ahí. Y usted ahí la va revolviendo y armando. Lo mismo, ¿cierto? Acá tenemos aproximadamente una tacita y media de cebolla picada. Y aquí colocamos algo más en este momento. Las hojitas de... Dos hojitas de albahaca. Dos hojitas de albahaca. También los porotos, recuerden, se están cocinando con dos hojitas de albahaca. Dos hojitas de albahaca allá, dos hojitas de albahaca acá. ¿Cómo que me falta un poquito de aceite? ¿Cómo que nos falta un poquitito de aceite? Entonces, unas dos a tres cucharadas de aceite. Yo hago todo lo que me digan porque yo soy ayudante de cocina en este capítulo. Mientras mi suegra maravillosa está haciendo esto, te vuelvo a mostrar este choclo increíble. Este choclo de verano, este choclo humero chileno. Lo mostramos en el capítulo anterior con mi suegra, que era del tamaño de un antebrazo. Mira qué maravilla. Mira el tamaño que tiene. Son granos grandes, perfumados, dulces, que tienen un poder espesante increíble y que son puro sabor. En mi país se comen cualquier cantidad y es un gusto súper adquirido. Porque desde que eres chiquitito, que en la mesa te colocan trozos de choclo a los niños, a los bebés, ciertos hombres, mujeres y se come con un poquitito de mantequilla y obviamente con todo el sabor de la albahaca. Esto es una maravilla del verano en mi país y además es muy barato. Hay épocas del año en que los encuentras a 100 pesos chilenos, 10 choclos en 1000 y hoy día los compré en la Vega de Santiago 5 choclos en 1000. 200 pesos chilenos. Esto, imagínate, con un dólar te compras 3 de estos hoy día. Hay épocas del año en que con un dólar, cierto, si lo llevamos a una moneda más conocida, te puedes comprar hasta 5 sin ningún problema. Imagínate, lo barato es que sea. Como decía mi suegra, ¿cuál es el tono que queremos en estos hoy día? ¿Qué color queremos que tenga? Transparente. Transparente, queremos una cebolla cristalizada, cierto. Exacto. Y eso se demora aproximadamente 10 minutos. Desde el momento que le colocamos el zapallo a los porotos con pilco, les vamos a dar aproximadamente media hora, que es lo que le dimos también a los porotos con mazamorra. Pero como mi suegra dice, lo más importante es la textura. ¿Cómo debe estar el poroto, suelita? No, no es blanducho. Medio así como... Al dente. Al dente. Al dente es blandito, pero con resistencia a la mordida. Eso que si tú le haces fuerte entre lengua y paladar, se deshace. Y es súper importante. Y saca un poquito a porotos con la carne. Claro, porque lo contrario se muele si está muy cocido. Entonces, le vamos a dar media hora ya. Vamos a mostrarte en unos minutitos cómo va este sofrito, pero recuerda, que no se te queme y que la cebolla quede levemente transparente y muy suavecita. Antes vamos a echar... ¿Ají de color? Ají de color. Póngale nomás. ¿Cuánto le va a poner, suegra? Dos cucharaditas. Unas dos cucharaditas de ají de color. Esto es muy importante porque le da el color y el sabor al sofrito. Aroma también. Muy bien. A ver, ¿te ayudo, suegra? Son mis cosas, entonces son mañosas. Sí, por favor. Usted revuelve, usted me dice. Hay que pegarle en el potito, suegrita, para que haga caso. ¿Por ahí? ¿Ve? ¿Estamos bien? Y esto, mi suegra siempre me ha dicho, a fuego bajo al varito porque se quema. Es que las mujeres saben de cocina. ¿Quién le enseñó a hacer este plato a usted, suegra? Mi mamá. Su mamá. ¿Y a su mamá quién se lo habrá enseñado? Dicen que mi abuela paterna, no materna. Y de ahí para atrás te vas 100 años, 200 años. Estos son platos que se comen hace más de dos siglos en mi país, imagínate. Y que no se han modificado en nada. Y que toda la gente los quiere comer. A ver, tú que estás viéndonos y que estás en el extranjero, sé que estás sintiendo mucha melancolía por esta gastronomía maravillosa. Nosotros hoy día te la estamos regalando para que ojalá logres encontrar estos ingredientes y lo puedas cocinar. Te veo en aproximadamente 5 minutitos para que veamos el color y la textura de esta cebollita. Listo. Suegrita, ¿cómo está su cebolla? Estupenda. Perfecta. La vamos a bajar y la vamos a dejar acá entonces y vamos a traer nuestros porotos con zapallo que ya se han cocinado, ¿cierto? Por todo el tiempo que necesitan y vamos a verter entonces acá esta cebollita, ¿cierto? Aquí yo quedo medio chueco porque lo hago para que lo puedan ver, pues, suegrito. Si no, después nadie me cree. Esto es muy importante, que el público esté de acuerdo. ¡El aplauso del público! No aplaudió nadie. Tiene que aplaudir nuevamente. Vamos a hacer como que eso no sirvió. ¡El aplauso del público, por favor! ¡Excelente! Porque además es un público obediente. ¡El aplauso! Pero uno bueno, un aplauso bueno. Ya a esta hora le vamos a echar salcita. Un poquito de sal, ¿cierto? Como dice mi suegra, poquita sal porque al final se rectifica para quien quiera. Para que te vaya dando los sabores. ¡Perfecto, suegrita! ¡Choclo! ¡Choclito! ¡Para adentro! ¡Para adentro! Acá, suegra, tenemos el choclo de un choclo y medio. Sí. Mira qué maravilla. Y lo único que nos va a quedar por agregar va a ser el poroto verde de verano, pero también al final porque si no se pasa. ¿Qué tal, suegrita? ¿Cómo lo ves? Estupendo. Estupendo. Me refiero a los porotos. Yo no soy él. A ver. Vamos. ¡Qué rico! Voy a probar, suegra, la textura de un poroto. Para ver cómo estamos con su cocción. Y el zapallito. Y desde que le agregamos el choclito, ¿cuánto rato, suegra? Que hierva, nada más, y ponemos los porotitos verdes. Que hierva y ponemos los porotitos verdes. ¿Siempre comiste esto en tu casa, suegra? Una comida que siempre se comió. Siempre. Se comía en el verano. Siempre, me encanta. Yo de tu esposa me comía seis platos de estos porotos al hilo. ¿Cuando estaba embarazada? Sí. ¿Este era su antojo? Este era su antojo. Seis. Seis platos de porotos. Bueno, ahora uno la ve flaquita a servir los porotos. Miren, muchas veces nos dicen, por favor, preséntanos comida vegetariana. Por favor, muéstranos algo naturista. Bueno, aquí está pues. Si estos son los sabores que hacen bien. Esta es comida fresca. A veces creemos que porque es comida caliente no es comida de verano, ¿no? No es así. Y esta es la comida que se ha comido siempre en mi país. Esta es comida sana. Es comida que hace bien. Comida que te hace feliz. Comida que siempre recuerdas. Comida que nunca olvidas. Comida con la que evocas a tu familia, a tu abuela. Imagínate, yo invité a mi suegra hoy día para que nos enseñara a hacer estos porotos con pico. Una maravilla. Suegrita, ¿ahora los porotitos verdes? Sí, sí. ¿Todos para adentro? Todos para adentro. Y usted algo me dice con respecto a la tapa de la olla. Acá colocamos dos tacitas de porotos verdes. ¿Tapado o destapado ahora, suegra? Destapado. ¿Cómo? Destapado. ¿Por qué? Para que el poroto no se ponga negro. Toma. ¿Viste? Esas son cosas que no te enseñan en la escuela. Y mira el color bien que te va a dar después. Va quedando verde. Se va intensificando esa tonalidad. Y aquí, ¿cuántos minutitos? Unos cinco minutitos más y estamos. Sí, te das cuenta con el porotito verde que esté listo y estamos. Y a ser. ¿Qué me dice suegra? ¿Qué me dice suegra? ¿Cómo estamos? Lista para servir. Mi suegra me corrige siempre el tema de los herbores lentos. Que esto no se golpee, que no se muela. Tiempo al tiempo. La cocina está tranquila. Uno tiene que esperar. Le dimos cinco minutitos a los porotos verdes y a olla destapada porque mi suegra dijo. ¿Qué pasabas con su color, suegrita? Se pone negrito el poroto verde y el poroto verde tiene que estar verde. Verde. Por eso, a olla destapada. Suegra, nos demoramos aproximadamente 45 minutos en preparar este plato entero, de principio a fin. Generosos con un cucharón, entonces lo vamos a servir, ¿cierto? A diferencia del poroto con mazamorra, este es más líquido, ¿cierto? Sí. Pero lleva muchos otros componentes maravillosos. ¿Cómo estamos, suegrita? Por ahí de cantidad. Llevará caldito. ¿Un poquitito de caldito? Sí. Usted me corrige, ¿ah? Lo vamos a servir como usted lo sirve en su casa. ¿Cómo estamos por ahí? Bien. Bien. ¿Y qué tiene usted por ahí, suegra? Albacca. Póngale nomás, suegrita. Hojas de albaca fresca recién picada. Esa es parte de la personalidad del plato. Sí. Y hay algo que yo destaco de la comida de mi suegra. Búscale una aureola de aceite al plato. Nada. Esta comida no tiene grasa. Esta es comida sana. Comida de verano. Comida que cuando uno quiere verse bien, cuando uno no quiere estar gordo, tiene que comer. Esta es comida que te hace bien. Cómela. Disfrútala. Cuéntale cuentos a tu hijo en torno a esta comida para que ellos la aprendan a comer. Suegra querida, yo te agradezco tanto que nos enseñes a hacer este broto con pilco. Este va a ser un plato que va a tener miles y miles y miles de reproducciones y cientos de comentarios. Porque son platos maravillosos. Aprovechando que usted está aquí. Yo, no, no, ya, no, ya, para que me creas. A ver si me sale. 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 Luego viene mi madre, mi esposa y muchas otras mujeres maravillosas que nos han enseñado tanto. Soy Álvaro Barrientos Montero. Este fue el capítulo de mi suegra donde yo fui, su ayudante. Este es nuestro canal de YouTube. Gracias Danielito por el trabajo hermoso de edición que vas a hacer para que este capítulo sea uno de los capítulos íconos de nuestro canal. Cuéntale a más personas para que se sumen a esta hermosa comunidad donde cocinamos sin secretos. ¡Chao! ¡Chao!